Y a nosotros también, y qué mejor que tenerlo a él con nosotros, Joe Fernández, el gurú de la boquilla aquí en Argentina, para charlar un poquito de bienvenido. ¿Cómo estamos, Joe? Hola, Joe. Bien, muy bien, muy contentos de volver a hablar, y bueno, contento de ver con vida a nuestro querido conductor, que los días que hablamos está a punto de pelear, y bueno, por suerte sobrevivió, así que feliz. Ajá, claro, es cierto, Joe, la pelea con Chacón, es verdad, sobreviví, se la dejé de cama, no sabés, pobrecito. Sí, sobrevivió y tiene todos los dientes, eso es muy positivo. Joe, la verdad que nos encanta tenerte aquí con nosotros, sos un referente en esta materia que es la astrología, y hoy nos trae una temática muy interesante, que creo que los que están del otro lado se van a reenganchar, porque es la relación de los signos, los diferentes signos, con la pandemia, cómo han logrado sobrellevarla, y cómo van a salir de esta situación, ilesos o un poquito resentidos, complicados. Está buenísima la palabra que usaste, porque resentidos quiere decir que vuelven a sentir, la pandemia y la cuarentena, y todo esto que nos sucedió, todos lo vemos como así, a grandes rasgos, como algo negativo, que fue como bueno, muy fuerte, muy doloroso para todos. Pero hay signos que no la pasaron tan mal, hay signos que descubrieron el home office, el quedarse en casa, el no salir tanto, y la verdad es que queda mal decirlo, es como esos presidentes que ganaron y que después nadie los votó. Bueno, con la pandemia pasó un poco lo mismo, como a la gente le costaba decir, che, yo la verdad, con el home office estoy en casa con los chicos, el perro, yo no estoy pasando tan mal. Para la gente le cuesta decir eso, porque lo que hay que decir es, no, esta pandemia que termine, quiero ver y salir, y el abrazo y el asado, y volver a recorrer bodegas. Bueno, pero hay signos que les costó más que a otros. A los signos, por ejemplo, de aire y de fuego, les costó mucho más que a otros, porque son signos inquietos. Yo me acuerdo que había muchos Géminis en la mesa, Géminis, Acuario, Libra, Aries, Sagitario, Leo. A esos seis signos les costó mucho la cuarentena, la pandemia, el quedarse encerrado, porque el aire y el fuego, fíjate que al fuego le sacas el aire y se muere, y el aire necesita estar en constante movimiento. Por eso, Aries, Sagitario, Leo, Géminis, Libra y Acuario, necesitaban todo el tiempo, y necesitan todo el tiempo salir y estar. Vos fíjate que a Géminis, Acuario, le llamás el lunes para hacer algo y te dice, dale, ¿a qué hora pasa por tu casa? Capricornio, es así. Total. Capricornio y Virgo te dicen, no, hoy es lunes, no se sale. ¿Cómo va a salir hoy el lunes? Claro, claro. Entonces, con la pandemia lo que pasó fue que los signos de tierra y de agua no la pasaron tan mal. Sobre todo Virgo y Cáncer, que son dos signos, para Cáncer en el afuera está el peligro, puede pasar algo, puedo chocarme, pueden asaltar. Entonces, quedarme en casa con mi familia, los perros, el gato, los chicos. Claro, le vino bien. Le vino bien. Y por eso, algo que nadie está diciendo y que es terrible, hay algunos signos que todo lo contrario a lo que ustedes creen, o lo que mucha gente cree, les va a costar salir de la cuarentena. Volver a la oficina, volver al colegio, volver a la facultad, volver a subirse en transporte público. Como que muchos signos, sobre todo los días, sobre todo Cáncer, Pisces, Virgo y Tauro, que disfrutan de estar en casa, les va a costar volver a la vía normal, al día a día, al roce de ir caminando por Aristides, chocándote codo con codo. Les va a costar. Claro, tal cual, salir de esa zona de confort. Estamos en temporada de Cáncer, si no me equivoco. Están a full los cumples de Cáncer y me gustaría que nos cuentes un poco cómo son los de este signo, a ver si del otro lado se sienten identificados. Los pruebas y los contra, ¿no? Porque como tenemos todos. Excelente. Mirá, excelente pregunta y justo Cáncer es un signo que a nosotros como argentinos nos involucra un montón. ¿Por qué? Porque la Argentina es canceriana. La Argentina es del 9 de julio. Claro. Entonces, por eso hay una sensación, todos tenemos a los cancerianos. Fíjate que los cancerianos siempre suelen decir habitualmente que son familiares, que son de estar en casa, que les gusta el mate, el vinito, que no les gusta mucho ir a una fiesta electrónica, sino quedarse en casa. Ah, tranquilo. Bueno, y hay algo de lo canceriano que es esto de la melancolía, la nostalgia, el pasado. ¿Te acordás? El asado que hacía el abuelo con jarilla y te acordás de las pastas de la nona. Los familieros. Muy familieros y el te acordás. Por eso me gustó cuando dije el resentimiento y el resentir. Resentir es volver a sentir, como recordar, volver a acordarme. Entonces, hay algo de los cancerianos que siempre tienen que ver con eso. Y lo que dijiste vos está bueno porque cuando transcurre el signo de cáncer en este momento, que estamos ya entrando en Leo, pero todos los cancerianos están atravesando momentos brillantes. No en vano, Lionel Messi es el 24 de junio, es canceriano, y su conquista máxima con la selección nacional se da durante el periodo canceriano. Se da durante el transcurso de su mes. Él cumple el 24 de junio y en julio, durante el periodo canceriano, sale campeón de la Copa América. Entonces, los cancerianos son personas, ojo que muchos cancerianos se esconden detrás de esto de sensibles, se familiar, o sea, algunos tienen tres o cuatro familias. Así que, a no descansar. Yo también me parece que en general, hablándole a todos los signos, lo que dejó la pandemia, que debe ser lo lindo, siempre hay que mirar el lado positivo, es el regenerar vínculos, ¿no? Por ahí el haber perdido estar en casa con los chicos o con los padres que hace mucho que no los ven o con los amigos, me parece que más allá de todo, a todos los signos, eso nos hizo bastante bien, el recuperar lazos afectivos que habíamos perdido. Sí, recuperar esos afectivos y volver a encauzar un poco las prioridades de la vida. A veces uno, viste, que se iba a esto de la gente que laburaba 14 horas por día y veía a los hijos un ratito a la mañana y nunca más. O esto de, bueno, se ve mucho en Buenos Aires de gente que vive en un departamentito de 30 metros cuadrados para poder disfrutar dos semanas al año en Mar del Plata y de repente para, no es mejor vivir cómodo todo el año y de última me voy a un lugar más chico en las vacaciones, como, se está viendo mucho, bueno, en Mendoza se ve mucho esto de gente que previsó irse a vivir a lugares más amplios, podrá irse a ir un poquito de la capital para irse a vivir a un poquito, no te digo a Valleduco, pero a Chacras o a... ¿Cómo te conocés, Mendoza? No ganaste con Mendoza, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuándo venís para acá? O se van para Drum o para Luján de Cuyo, que me gusta más que la gente, viste que ahora están levantando los viñedos porque la gente se quiere ir a vivir un poquito más afuera, por eso Vistalba, zonas que están como explotadas y tiene que ver con esto, con la necesidad de la gente de estar conectada con Vista a la Montaña, con tener viñedos cerca. Me parece que todos nos replanteamos un poco eso y es lo que yo más rescato como algo positivo de la pandemia. Y lo que decíamos, viste cuando vos le decías a la gente, ¿y qué extrañías? ¿Qué te gustaría? Y nadie decía ir a Japón, la gente decía comerme un asadito con mis amigos, lo mismo, entonces volver a entender eso. Total, capaz que también por ahí fue difícil, ¿no? El tener que volver de a poquito, paulatinamente, los chicos a sus actividades, algunos a trabajar, otros se siguen quedando en casa. Eso sí, costó un poquito más porque se armó en los hogares cierta rutina que eso creo que nunca había pasado. Nunca había pasado y eso también te demuestra cómo el hombre es un animal de costumbre. Me acuerdo cuando arrancó la pandemia que la gente decía, no, es como los chicos en Zoom. Vos te pensás que un nene de 6 años yo le puedo poner un teléfono, una combo y voy a estar 6 horas mirando un Zoom. Y los chicos, fíjate que hoy los chicos son los que más utilizan el barbijo sin protestar. Siempre lo sacamos. Con el barbijo colgado de la oreja, colgado del cuello. Y los chicos salen de casa, mamá el barbijo. Es increíble cómo va la capacidad de apreciación de los chicos. Yo te quería consultar, recién hablabas de los signos de fuego, de aire. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los de agua? ¿Cómo van a transitar esta etapa de pandemia? Lo que nos queda. Bueno, los signos de agua, que son tres, son cáncer, escorpio y piscis. Una buena forma de separarlos, porque la gente decía, son dos iguales. No, los tres son de agua, los tres son los más sensibles del Zodíaco, pero son tres aguas diferentes. El agua de cáncer es como una laguna. Yo digo una laguna y te dan ganas de meterte. Es como tibia, sensible, transparente. El agua de piscis es el océano, es el mar, es como inabarcable. Y el agua de escorpio es como un pantano. Acá la gente dice, wow, un pantano. Y no, bueno, pero escorpio genera eso. El pantano es misterioso, no sé qué hay adentro, no sé qué profundidad tiene. Como escorpio, hablábamos hace un rato de Messi. Bueno, el opuesto es Maradona, que era de escorpio, y Maradona era todo lo contrario. Viste que Messi como canceriano, o sea, Messi gana la Copa América y agarra el teléfono y llama a su mamá, a su mujer y a sus hijos. Sí, lo vimos. Es como que hay algo de lo canceriano permanentemente. Maradona escorpiano era más vida-muerte, blanco-negro, todo, nada. Era más guerrero. Entonces los signos, por eso es un pantano, escorpio. Y la verdad es que lo que va a pasar a los signos de agua les va a costar reinsertarse en el mundo nuevamente. Porque la verdad es que tanto cáncer como escorpio, sobre todo, y piscis, la pasaron, no digo bien, pero no la sufrieron tanto. No es que estaban angustiados, como los signos de aire y de fuego, de quiero salir, necesito estar afuera, gritar. Es como, bueno, listo, escorpio. La verdad es que se echaba mi vida de vuelta. Recuperar mi vida. Pero acá nos otros tres. Aries, Aries, Géminis. Claro, pero ¿qué te pasa, Susana? ¿Qué vida? Claro, ¿cómo que...? Pero eso además es la exageración. Sí, realmente. Sagitario Leo Aries, ¿viste? Y Géminis también de... Somos teatreros. Por Dios, no soporto más, no soporto más, güey. Somos teatreros. Joey, ¿vos de qué signo sos? Yo no lo puedo decir. Bueno, ¿qué le pasaba? Yo soy de Capricornio. Como el periodista deportivo que no puede decir el equipo, ¿viste? Pero, no, yo soy de Capricornio y, por ejemplo, Capricornio es un signo muy metódico, muy estructurado. Y yo aproveché la cuarentena y la pandemia, pinté mi casa, cambié los pisos, hice el baño. Como que dije, bueno, ok, mi búnker, hacer mi casa, me encargo de ordenar y fortalecer mi búnker. ¿Ahora estás en tu casa? Entonces, como que aproveché para hacer cosas reales y en mi casa. Tauro aprendió a cocinar. ¿Viste? Como un momento que era todo budín de manzana, budín de manzana. Sí, todo lo cocinábamos. Total, todo comía bien. El masa madre, el pan de masa madre, ahora somos todos panaderos de repente. Es verdad. Yo, ahora estás en tu casa, me llama mucho la atención, no te voy a decir que te pares, pero lo que tenés atrás es un mueble con vinos, no puedo sacarle la vista de atrás. Es que chusma. No, lo que tengo, si la cámara me acompaña, esto es un mueble con, estos son CDs. Ah, qué bien, mirá, qué buen lugar. Y los vinitos también. Estos son CDs, pero si querés vinos tenemos acá. Y si no, te venís para acá, para Mendoza. Pero si te encanta, Mendoza. Bueno, eso es todo vino mendocino, todo eso que ven ahí. Qué bueno. Más número uno, eh. A este uno y lo descorchamos acá, no tenemos ningún problema. No te cobramos el descorche. Me encanta, me encanta, como, bueno, quedó con el descorche. Y bueno, ya quedamos, que la próxima vez que vaya a Mendoza, hacemos la onda en el piso, que me encanta. Por favor, te queremos acá. Te vamos a estar esperando, nos encanta. Ser parte de ustedes. Hagamos un asunto. Nosotros nos damos un beso gigante. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad que para nosotros es enorme tenerte acá. Un placer. Bueno, les mando un beso enorme. Para mí también está buenísimo conectar con Mendoza, que bueno, se dan cuenta que me encanta, que para mí es la mejor provincia argentina, lejos. Después hablás con Cadena 3 y decís lo mismo del Córdoba. Para mí Mendoza es la mejor provincia argentina, así que para mí es un placer y un honor charlar con ustedes. Y cuando quieran, aquí estamos conectados vía Los Astros y vía El Buen Vino. Ay, me encanta. Gracias. Es enorme, Joe.